Tendencia de una planta de crecer hacia arriba. Y las auxinas son sintetizadas con temas. Las auxinas se sintetizan en los tapices de crecimiento. Ok, hasta aquí vamos bien. Las citocininas son, a diferencia de las auxinas que hacen crecer la planta hacia arriba, con dominancia pical, las citocininas son las hormonas de la brotación lateral. Hablábamos hace rato en zarzas que estábamos brotando zarzas con una citocinina sintética. T de Z finalmente es una citocinina sintética. Pero podemos usar 6-benzina adenina, 6-benzina adenina, otras citocininas. Se utiliza una citocinina que es sintética, 100 veces más potente, para brotar. Entonces, retomando, auxinas, dominancia pical, tendencia a crecer hacia arriba, síntesis en ápices de crecimiento, citocininas, brotación lateral, hinchado de yemas, crecimiento lateral, producción de citocininas en raíces. ¿Vale? Las citocininas se producen en las raíces. Ok. En la fisiología de la planta hay una cosa en el control hormonal que se llama balance cuantitativo. ¿Qué es eso? El efecto que tú puedes lograr en una planta cuando haces que una hormona domine sobre otra. Si las auxinas dominan sobre las citocininas, la planta crece hacia arriba. Si las citocininas dominan sobre las auxinas, la planta crece hacia los lados. Damos un balance cuantitativo a favor de citocininas, porque la raíz no la dañamos. La raíz sigue con su producción normal de citocininas y al predominar citocininas sobre auxinas, emite laterales, que es lo que ustedes, es el efecto físico que ustedes ven que sucede. Pero finalmente eso depende del conocimiento de las funciones hormonales y del concepto de balance cuantitativo. ¿Por qué te comento que en una variedad que no avienta laterales, tú pudieras generar laterales? Porque hoy en día, ese balance cuantitativo tú lo puedes lograr de manera exógena, aplicando un producto rico en citocininas. Y puedes llegar al mismo camino, pero con bioestimulación. ¿Vale? Hay variedades que responden a ese balance cuantitativo. Tú las pinchas, pinchan yemas y brotan hacia los lados. Bueno, hay variedades que se ciegan. O sea, las yemas nomás no brotan. Entonces, es una estrategia que en algunos berries, algunas variedades de arándano, algunas variedades de frambuesa, algunas variedades de zarzamora, responden al pinchado. Entonces, hay algunos otros efectos. Regulación de laterales, inclusive puede ser otro, aunque sea antagónico. Regulación de altura, puede ser otro. Pero esto hay que ver en qué variedades es conveniente. Hay variedades que son muy chaparritas y que en época de frío casi no crecen hacia arriba. Si tú les quitas la fábrica de oxígenas, menos la vas a aventar para arriba. ¿Vale? Regulación de altura, puede ser otro. Pero esto hay que ver en qué variedades es conveniente. Hay variedades que son muy chaparritas y que en época de frío casi no crecen hacia arriba. Si tú les quitas la fábrica de oxígenas, menos la vas a aventar para arriba. Ahí al contrario. Ahí tendrías que hacer una aplicación auxínica para aventarlas para arriba porque estás batallando por el frío o por la altura. Entonces, no hay ninguna regla que a todas las variedades les tengas que hacer pinchado. Esto es un análisis de las circunstancias de una variedad en una zona y ahí decides si te conviene o no te conviene. Y esto que hicieron es lo mejor. Hacer un túnel, evaluar, ver los efectos, ventajas y desventajas con respecto al sistema tradicional. Pero al final hay un efecto fisiológico y hormonal en el hecho de pinchar. ¿Vale? Listo. Preguntas.